Un revés sufrió la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de declarar persona no grata y expulsar del país al comisionado Iván Velásquez, jefe de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala, CICIC. Con tres votos a favor, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Mata Vela, anunció la decisión del Pleno de otorgar el amparo al Procurador de los Derechos Humanos, con el cual se deja sin efecto, en definitiva, la decisión del mandatario guatemalteco. El Tribunal Constitucional, después de un exhaustivo análisis del caso, resolviendo la petición que al respecto formuló el solicitante del amparo que fue el Procurador de los Derechos Humanos, otorga el amparo provisional solicitado y como efecto de esa decisión, deja en suspenso definitivo el acto reclamado. El fallo de la Corte señala que debe notificarse la decisión del máximo tribunal a la ministra de Relaciones Exteriores, al ministro de la Defensa, al ministro de Gobernación y al director general de la Policía Nacional Civil, para que se abstengan de ejecutar la decisión del presidente de la República de Guatemala. Una vez conocido el fallo de la Corte, el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala aseguró que la lucha contra la corrupción debe continuar. La Corte de Constitucionalidad otorga amparo definitivo al PDH y con ello el respaldo a la lucha contra la corrupción, por la acción presentada para que no fuera expulsado del país el comisionado Iván Velásquez. Esto permite restaurar la situación y preservar el Estado de Derecho, el mantenimiento del orden constitucional, la lucha contra la corrupción y la impunidad.